Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Carro a la puerta a la hora que yo quiero, salir al bar y pedir al cantinero Traigo botellos y que yo traigo dinero, deja propina al portero y al mesero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Carro a la puerta a la hora que yo quiero, salir al bar y pedir al cantinero Traigo botellos y que yo traigo dinero, deja propina al portero y al mesero Porque el amor es un buen negocio, no brinda socio ni quebran negocio Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero ¡Ay! Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero ¡Ay! Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Carro a la puerta a la hora que yo quiero, salir al bar y pedir al cantinero Traigo botellos y que yo traigo dinero, traigo botellos y quebran negocio Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Yo si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Carro a la puerta a la hora que yo quiero, salir al bar y pedir al cantinero Traigo botellos y que yo traigo dinero, traigo botellos y quebran negocio Porque el amor es un buen negocio, no brinda socio ni quebran negocio Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Porque el amor es un buen negocio, no brinda socio ni quebran negocio Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero Y si me caso de ser primero, con una viuda que tenga dinero